que es una de las personas que ha influido mucho en nosotros y también por él estamos aquí, estamos participando de esta ceremonia gracias a todo lo que él nos ha dado cuando hemos estado de cariño así que por favor, teniente Pinto, porque usted va a ser nuestro teniente toda la vida le deseamos para que es gracias sinceramente es un honor para mí volvernos a reencontrar después de 41 años y después de 40 años que no he pisado en el colegio obviamente ver a mi derecha a los señores talleres del colegio militar es recordarnos a ustedes cuando formaban tanto para el desayuno para la almohada, para la cena para la película aquellos que se encabreaban aquellos que se iban por allá al fondo cuando llegué acá me dio la impresión de que la placa le iban a poner al fondo el recuerdo a la ruta de escape pero definitivamente que no son maneras hay notas que quedan grabadas en el directo que se llama corazón y hay algo muy importante que quiero manifestar yo estoy en el grupo del whatsapp y justo estoy hablando con el señor los grupos humanos son difíciles de descontentar al igual como usted cuando tuvieron decaerte que si lo lograron porque fue la mejor fiesta la mejor productiva que tuvieron como promoción y lo sigo reiterando yo no creo que otra promoción haya hecho esa fiesta en la cena de vidrio aunque me dejaron de trono pero no fue la mejor fiesta y que tengo conocimiento de muchos oficiales que han salido con el colegio militar que nadie creo que me ha ayudado yo creo que es un hito que ustedes lograron porque todos contribuyeron me acuerdo que fue una rima que hubo menos que cada uno rima que no estaba que no estaba que no estaba que no estaba y creo que los caretes panameños que no estaba que no estaba que no estaba y se logró conseguir todo lo que usted hizo lo que se quiere dejen de estar pensando de que si le dijo o no le dijo si pudo o no pudo meta que no pero un grandeo está nada en mi promoción de la escuela militar somos 120 o 140 y cuando hay un problema normalmente sacan fecha como uno cuadrado el tercer es lo mismo en todos los grupos humanos así que no se hagan problemas de gastarse si escribieron un montón lo copio creer y lo corto y se puede asumir la esencia de promoción lo que ha dicho el señor es lo más importante es lo más importante no se consuma la realidad que tiene para ganar y estar y pagar yo le reitero que es un honor para mí recordar a ustedes a muchos obviamente han cambiado de economía de una cuestión algunos todavía siguen en el relaje de no escuchar pero en fin cada uno ha generado una razón pero tengan en cuenta que cada acción de ustedes dentro del colegio a ver reflejada de estos que están acá a la derecha pero los tiempos no cambian y una cuestión es la posibilidad de alimentar el viento hasta ahora no llega la principal autoridad y tenemos que seguir esperando la necesidad yo hubiese sido otra persona sinceramente me hubiese retirado y gracias pero como ustedes principalmente lo que se merece esta ceremonia y miren cuatro dudados cuando justo conversaba con mi señora se han saltado dos espacios para colocarse en el sitio que no corresponde pero pueda que haya sido por esa cuestión que es mejor que de encontrar los 700 yo mejor los desconocidos creo pero por ahí en el camino por lo que tuvieron el primero el segundo creo que se han juntado no sé que pasa pero definitivamente 36 en el 36 espero que puedan responder cuando yo grite búfalos búfalos para toda la vida todo para uno y creo que uno para todo a los muchachos que decían en el camino que corresponde a ustedes y dejar a su familia todo esto gracias a ustedes gracias bravo Gracias.